Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca trabajar aritmética. Vamos a compartir las diapositivas. Aquí está. Pocamos esto por aquí. Y ve las notificaciones. Sí, ahí está. Por si alguien entra y suena. Listo. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy día vamos a ver nuevamente adición y sustracción de fracciones, pero de casos especiales. O sea, particularmente cuando la suma es con una fracción y algo más, o son varias fracciones. Ya porque ya hemos estudiado cómo se hace una suma de fracciones por tres diferentes métodos. Una adición y una sustracción de fracciones por tres diferentes métodos. Ya hemos utilizado tres métodos diferentes. Hoy vamos a aplicar por lo menos dos de esos métodos. Dos de esos métodos. Ya homogenización no lo vamos a aplicar mucho. Ahora vamos a trabajar más con lo que es multiplicación en ASPA y con lo que es mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces, utilizando esa información que ya hemos visto la semana pasada, vamos a aplicarla a casos especiales o particulares, también se le podría decir. Por ejemplo, el primero, la adición o sustracción de una fracción y un número entero. ¿Ok? Adición de una fracción y un número entero. Observen. Si yo tengo un número entero, llámese A, más una fracción, llámese B sobre C, ¿a qué debe ser igual eso? En este caso, aplicamos la misma idea, la misma idea de la multiplicación en ASPA. ¿Ya? Solo, ahí está Fernando entrando a clases, aplicamos la misma idea de multiplicación en ASPA, solo que como no hay divisor en el número entero, se le considera como si fuese el número 1, por lo que nuestra fórmula quedaría de esta forma, mira. Multiplicas A por C, A por C, en ASPA, A por C, y lo colocas aquí, más, porque es una adición, 1 por B. ¿Cuánto es 1 por B? B. ¿Cierto? Entonces simplemente pones B, no hay necesidad de estar multiplicando por 1, porque va a seguir siendo B. Luego, C por 1, C por 1, aquí es C. A ver, un segundo chicos. El estrés, profesor, el estrés. Eso, es que hay unos chicos que no hacen bien su tarea, y me estresan, y por eso es que me ocurren estas cosas. A ver. Listo. Entonces estaba por aquí. Entonces sería 1 por C, que sería C en el denominador. Entonces, en resumidas cuentas, ahí está Axel entrando a clases. En resumidas cuentas, chicos, lo único que hay que hacer cuando es un número entero, y una fracción, así sea adición o sustracción, es multiplicar A por C, y colocarlo aquí, o sea, multiplicas el entero con el denominador, y todo lo demás se copia, mira, más B, más B, sobre todo, sobre la C, que es el denominador de la fracción. Veamos un ejemplo. Tenemos 3 más 2 séptimos. 3 más 2 séptimos. ¿Qué se hace en ese caso? Multiplicas 7 por 3, 21, más 2, todo dividido entre 7. Vuelvo a repetir. 3 por 7, más 2, más 2, todo entre 7. Así como está acá en la fórmula, los mismos pasos debes de seguir. ¿Y cuánto sale esto? 21 más 2, sobre 7. ¿Y cuánto es 21 más 2? 23, sobre 7. Entonces, de esa forma, sería la adición de una fracción con un número entero. ¿Ya? ¿Qué pasa si hablamos de la sustracción? Para la sustracción es lo mismo, chicos. Aplicas la misma idea. Imagínate que ahora, en vez de la fracción estar en la segunda parte, ahora está primero. y vas a quitarle un número entero, por ejemplo. O vas a adicionarle un número entero. ¿Ya? Porque este signo puede ser más o menos y se aplica la misma técnica. Más o menos, es lo mismo. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica en aspa. Entonces, primero se copia este de aquí. Como comenzamos con esta diagonal siempre, cuando trabajamos, comenzamos de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha comienza el aspa. Acuérdense eso. De izquierda a derecha comienza el aspa. Entonces, esta A no tiene con qué multiplicarse, por decirlo así. Simplemente la escribimos primero. Luego, restamos, restamos, B por C. Entonces, colocamos B por C. Y todo dividido por la letra B. Ahí está. Todo dividido por la letra B. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos 13 onceavos menos 5. 13 onceavos menos 5. Entonces, colocamos el número 13, menos 11 por 5. 13 menos 11 por 5. Todo dividido entre este denominador, que vendría a ser 11. ¿Cuánto es 5 por 11? 55, ¿verdad? Entonces, 3 menos 55 es igual a menos 40 onceavos. Ahí está. Ahí Angel está entrando a clases. ¿Qué es? Listo. Entonces, 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 ahora tengo que repetir por Angel, por estar entrando tarde. A ver, Angel, voy a repetir una vez más, ¿ya? porque has entrado tarde. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Para, para trabajar aquí, lo que tienes que hacer, Angel, es lo mismo que hemos estado viendo la semana pasada, adición y sustracción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un número entero, un número que no es una fracción, y otro número que sí es una fracción, lo que yo voy a hacer es multiplicar el entero por el denominador, que es el número que está aquí abajo, lo voy a colocar aquí, más la letra B, que es la parte del numerador de la fracción, y todo lo voy a dividir entre la letra C, que vendría a ser el denominador de esa fracción. Igual, si es una sustracción, y los números son al revés, o sea, por ejemplo, aquí fue ese primero la fracción, y aquí fue ese primero, o segundo el denominador, segundo el entero, perdón, lo que vamos a hacer es, colocar primero la letra A, la letra A, menos, multiplicamos B por C, que sería B por C, y todo lo vamos a dividir entre B. Entonces, eso aplicamos con los números. Las mismas posiciones que estamos utilizando aquí, lo vamos a utilizar con los números. ¿Ok? Entonces, vamos por ejercicios. A ver, primer participante, César. A ver, César. ¿Qué tendría que hacer, César? Poner igual a 11 por 5, profesor. Muy bien, colocamos 11 por 5, ¿qué más? Menos. Menos. Menos cuánto? Menos 21, muy bien. ¿Qué más? Entre 5. Entre 5, vas muy bien. Más. Igual a. ¿Cuál a? Igual a 55. Igual a 55 menos 21, profesor. Ya. Entre 5. Muy bien. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Igual a 34, profesor. Sí. 34 entre 5. 34 entre 5. Muy bien, muy bien, César. Ha estado muy bien. Vamos con un siguiente ejercicio. A ver, Antoinette. Misma idea. Porque yo sé que tú puedes, por esa razón. Yo sé que tú puedes. Misma idea. Piensa en la misma idea. 4 por x. Esto lo vamos a colocar segundo. ¿Qué colocaría primero sobre la fracción? Si la fracción es primero, ¿qué colocas? x más 2. x más 2. Muy bien. Más. x más 4. Más 4. 4 más x. 4 por x. Por x. Vas a multiplicar en aspa. Mira, este de aquí, te coloca tal y como está. Y el 4 multiplica el número que no es fracción. 4x. ¿Entiendes eso? Sobre 4. Sobre 4. ¿Qué más? x más 2 sería 2x más 4x. ¿Segura que x más 2 es 2x? ¿Puedes sumar papas y camotes? No. No. Se sumaría 4x más x. Ajá. ¿Cuánto es eso? 5x. Ya. Entonces. 2 más 5x. 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 Más 2. Sobre 4. Sobre 4. S más 2. S más 2 no tienes con qué sumarlo. Entonces simplemente lo escribes. ¿Entiendes? Ya. Ya. Si no se puede simplificar, lo dejamos ahí como está. ¿Listo? Siguiente ejercicio. A ver. Axel. igual este x más 1 más 4 por 3 sobre 4. Creo que has confundido la fórmula. A ver, piensa bien. Yo tengo que multiplicar el 4 por el 3 o tengo que colocar lo que está arriba del 4 primero y de ahí multiplicar el 4 por lo que no es fracción. 3 más 4 por x más 1. Ya, entonces 3 más 4 por x más 1. Lo que ha hecho Axel chicos, entre 4, lo que ha hecho Axel chicos es, en vez de yo considerar a cada uno como un elemento, lo considero como si fuese uno solo. Como ninguna de estas es fracción, lo puedo colocar como un término nada más. Entonces multiplico 4 por todo esto. ¿Por qué? Porque es lo mismo decir 4 por x, 4 por 1, que colocar 4 paréntesis x más 1. Al final este 4 va a multiplicar a la x y también va a multiplicar al 1. Por esa razón es que Axel dice 4 por x más 1. ¿Se entiende, verdad? Entonces, sigue Axel, ¿qué más tengo que hacer? 3 más 4x más 4. Muy bien. Chicos, he visto en la tarea que me han cometido este error. Han cometido este error. 4 por x y han colocado más 1. Ya no lo han multiplicado. O han dicho 4 por x y 4 más 1, 5. Entonces, no se trata de que 4 multiplica acá y 4 se suma acá, no. No, 4 más x no es 4x y 4 más 1 no es 5. Acá se multiplica. Esto lo que significa es multiplicación. 4 por x, 4 por 1. ¿Ya? Entonces, ahora sí, Axel, termina el ejercicio primero con las x. ¿Cómo sumaría este 3 más 4? Ya, pero, o sea, me refiero a primero enuncia o menciona las x y después los números. No sumes nada. Simplemente dime cuántas x hay. Hay 4x. Ya, entonces sería 4x más... Va 7 más 7 más 7. A 7 entre... 4. Entre 4. Y ya está. Entonces, observen, chicos. Puede ser que el número entero sea primero y después tengas que restar o sumar. Puede ser que el número o fracción esté primero y después tengas que sumar o restar. Igual aquí, primero puede ser la fracción y luego tengas que sumar o restar. Entonces, lo que se tiene que hacer es multiplicar el denominador por el entero. Pero, si está primero la fracción, se escribe lo que está arriba de la fracción sin cambiar nada. Si la fracción está segunda, primero se escribe la multiplicación y luego escribes el número que está encima del denominador sin cambiar nada. ¿Ok? Vamos con el siguiente caso. En el caso que hubiese más de dos fracciones. O sea, fíjate aquí. Tenemos un tercio más dos quintos menos tres séptimos. ¿Qué se hace en este caso cuando tenemos tres fracciones y yo no quiero estar sumando de dos en dos? Porque se puede hacer. O sea, primero sumas dos y el resultado lo restas con el tercero. Pero en vez de hacer ese proceso que te va a llevar un poco más de tiempo, podrías hacerlo todo de un junto. ¿Cómo se hace cuando es todo de un junto? Por ejemplo, utilizas el método del mínimo común múltiplo. Aquí es completamente necesario el mínimo común múltiplo. Por una razón. Y es que si utilizamos el método de las aspas, ya nos va a dar un número muy grande. Ya nos va a dar un número muy grande. Entonces, para evitar estar haciendo la simplificación, ya, para evitar estar haciendo lo de la simplificación, lo que hacemos es utilizar el mínimo común múltiplo. Porque nos va a evitar tener múltiplos más grandes. ¿Ok? Entonces, mínimo común múltiplo de quién es? De los denominadores. Entonces tomamos el 3, el 5 y el 7, y hallamos un mínimo común múltiplo. Entonces comenzamos con el número más pequeño. No se puede la mitad, tercia. Entre 3, 1, 5, 7. Quinta, 1, 1, 7. Séptima, 1, 1, 1. Entonces el mínimo común múltiplo sería 105. Porque multiplicamos 3 por 5 por 7. Una vez que hemos hecho eso, vamos a tomar este mínimo común múltiplo como nuestro denominador general. O sea, lo vamos a colocar abajo de la fracción. ¿Qué se hacía cuando trabajábamos con mínimo común múltiplo? Primero, primero se divide con el denominador. Primero se divide con el denominador y luego se multiplica con el numerador. Entonces 105 entre 3, 30 y 35 por 1. Entonces colocamos 1 por 35. 105 entre 5, 21, por 2, más 2 por 21. 105 entre 7, 15, menos 3 por 15. Menos 3 por 15. Entonces fíjense, voy a dividir primero el mínimo común múltiplo entre el denominador y luego lo multiplico por el numerador. Ahí está. Numerador 1, numerador 1. Numerador 2, numerador 2. Numerador 3, numerador 3. Los signos se mantienen. Más, menos. Yo he visto que Leonel ha considerado de que en la fórmula todo es más. Y que cuando es menos, igual en la fórmula también es más. Y ahí ha habido un error en su tarea. Solo porque ha puesto más y no menos. Entonces, aclarando esa duda de Leonel, cuando es menos, se mantiene el menos. Cuando es más, se mantiene el más. No es que la fórmula dice que todos van a ser más y punto. No. Porque esa fórmula que utilicé, que era para más, también se puede utilizar cuando se usa menos. O sea, solamente es cambiar el signo. Si es menos, también la fórmula es menos. Si es más, también la fórmula es menos. Solo eso. Entonces, multiplicando cada uno de estos números, me saldría 35 más 42 menos 45. Y si yo resuelvo esta adición-sustracción, voy a tener 32 entre 105. ¿Listo? Entonces, vamos con Fernando. A ver, Fernando. ¿Qué tenemos que hacer primero para poder sumar y restar estas fracciones? Mínimo como múltiplo. ¿De qué números? 5, 10 y 2. Muy bien, vas. Excelente. Entonces, ¿cómo inicio? Sí, 2. Ya, entre 2. 5 no se puede. 10 y entre 5 y 2 entre 1. Ya. ¿Qué más? 5. 5. Entonces, todo sería 1. Entonces, mi denominador general ahora es... 10. 10. Entonces, ese 10 lo voy a colocar aquí abajo. ¿Qué más tengo que hacer, Fernando? Un barro de arriba. Sí, la parte del numerador. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué hago con el 10 que he hallado? Piensa, piensa. ¿Qué hacía yo con el número que utilicé hace ratito, cuando hallé el mínimo como múltiplo? Se multiplicaba. Ya, cerca, cerca. Pero antes de multiplicar, ¿qué hacía yo? Piensa, piensa. Antes de multiplicarlo, hice algo. Porque si no... Sumaba. ¿Cuánto? ¿Cómo, cómo? Se sumaba. A ver. Del ejemplo anterior, ¿utilicé el mismo 105 para multiplicar los números que estaban arriba o utilizó los números? Lo usó para multiplicar. A ver, mira. Vamos a retroceder ya. Ahí está, mira. Mira el ejemplo. Dime, ¿el número que multiplica el 1 es 105? No. ¿Es un número mayor o menor? Menor. Menor. ¿Por qué razón será menor? ¿Qué es lo que hice antes para que sea más chiquito? ¿Qué es lo que hice antes para que sea más chiquito? ¿Qué es lo que hice antes para que sea más chiquito? ¿Me crees que hice? Dividí. Se divide. ¿Cuánto es 105 entre 3? 35. 5. ¿Entiendes eso? Ya, eso mismo quiero que hagas aquí. A ver, ¿cómo comenzarías? 3 por 5. ¿Por 5? ¿Cuánto es 10 entre 5? Primero, porque hemos quedado que primero se divide 10 entre el denominador, ¿sí o no? Ya, ¿cuánto es 10 entre 5? 3 por 2. Por 2, entonces. 3. Ahí es 7. Sí, sí, dame un segundo. Sí, ahí es por 1. Sí, sí, dame un segundo. Ya, aquí es 2. 2. Ahora sí. A ver. ¿Qué pasó? Listo. Entonces estaba aquí. Y me habías dicho más 7 por 1, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Qué más? Menos. Menos 1 por 5. Ya está. 1 por 5. Listo. Entonces, multiplicando lo que está arriba, que está fácil, saldría 6 más 7 menos 5, ¿verdad? Ya, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es 6 más 7 menos 5? 8. 8. Muy bien. Entonces, nuestra fracción sería 8 décimos. ¿Puede simplificar? Sí, pero lo vamos a dejar ahí por mientras, ¿ya? Solamente hasta ahí. De ahí les voy a explicar cómo es lo de la simplificación. La otra semana que hagamos multiplicación y división de fracciones. Siguiente ejercicio. A ver, este es un reto. Vamos a trabajar con Leonel. A ver, Leonel. A ver, Leonel. ¿Qué tengo que hacer para sumar o restar esas tres fracciones al mismo tiempo? ¿Cómo inicio? Mínimo común múltiplo de los denominadores. Ya. Vamos a aprovechar que los números de los denominadores son estos mismos. Entonces, este mismo mínimo común múltiplo, este mínimo común múltiplo lo vamos a utilizar de frente, ¿ya? Ya no hay necesidad de hacerlo porque ya sabemos que el mínimo común múltiplo de 5, 2 y 10 es 10. Entonces, colocamos 10 acá abajo, ¿ya? Cuando ustedes hagan la tarea, obviamente que sí lo tienen que hacer, pero aquí tenemos que aprovechar el espacio. Entonces, ¿cómo comienzo? Al 10 lo divides por 5. Ya. Al 5 por el 5. ¿Cuánto salí? Luego lo multiplicas por 2x. Ya. 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. Y por 2x lo colocaría ahí. 2x por 2. Listo. Sigue. Más. Más. 5 por 3 menos x. Más. 5 por 3 menos x. Vas muy bien. Sigue. Menos 1. Por x más 2. Muy bien. Menos 1 por x más 2. Vas muy bien. Vas muy bien. Ahora, vamos a empezar a multiplicar lo que está en el numerador. Perdón. ¿Cuánto es 2x por 2? 4x. 4x. Ahí está. Más. ¿Cuánto es 5 por 3? 15 menos 15x. Despacio, Leonel. 15 menos 5x. École. 15 menos 5x. Ya. Aquí no se alteran los signos porque este es positivo. Por lo tanto, el resultado va a mantener sus signos. Por eso es que es más 15 menos 5x. Ahora, vamos aquí. Menos x más 2. Ya. Menos x está bien. Porque menos por más es menos. Pero menos por más tendría que ser menos. Entonces sería menos x menos 2. Ahí han cometido errores muchos. Porque se olvidan de que esto es negativo y que altera los signos de adentro. Entonces, si este es menos, este se convierte en menos. ¿Ok? Entonces sería menos 2. ¿Entiendes eso, Leonel? Ya. Tengan cuidado en que este signo altera los signos que están adentro. Si hay un signo adentro que es menos, se convierte en más. Si hay un signo que es más adentro, se convierte en menos. ¿Entiendes esa parte? Ya. Muy bien. Vamos ahora a trabajar aquí. Vamos a juntar las x. ¿Cuántas x habrían o quedarían? Menos 2x. ¡Uy! Excelente. Menos 2x. ¿Y cuántos números quedarían? Más 13. Muy bien. Excelente, ¿ah? Excelente. Entonces, ese sería el resultado. Menos 2x más 13 entre 10. ¿Podrías haberlo escrito 13 menos 2x? Sí. No hay ningún problema. Puede ser al revés, pero con todo y signo. ¿Ok? Primero pones el número positivo y luego el negativo y no hay ningún problema. Vamos con lo último. Si hay un entero, más de una fracción. O sea, combinando las dos ideas que hemos visto al principio. ¿Qué se hace? Entonces, imagínense que tengo 4 más 2 quintos menos 3 séptimos. ¿Eso es igual a qué? Se haya el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones. ¿Ya? Se haya el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones. Del 4 no, porque del 4 su denominador es 1. Entonces, ya no es necesario colocarlo aquí. Ahora, una vez que hallamos el mínimo común múltiplo que resulta ser 35, lo colocamos aquí como de nuestro denominador general. Y empezamos. ¿Recuerdas qué se hacía? Multiplicaba de frente por el 4, ¿verdad? Entonces, 35 por 4. Así, de frente. Sin miedo. 35 por 4. Este es el número entero. Lo multiplico de frente. ¿Y por qué razón? Porque si esto es 1, el denominador es 1. 35 entre 1, 35 por 4. 4 por 35. Entonces, ya no pienses en dividir. Simplemente, multiplica. Ahora, igual. 35 entre 5, 7. 7 por 2. Más 7 por 2. 35 entre 7, 5. 3 menos 3 por 5. 5 por 3. Resolvemos esas multiplicaciones y resolvemos la adición. Entonces, quedaría 169 entre 35. ¿Ok? Entonces, es así. Primero hallas el denominador de las fracciones. El denominador general a través del mínimo común múltiplo. Y al número que es entero, lo multiplicas de frente. Esté en la posición que esté. Vamos a trabajar con Angel este ejercicio. A ver, Angel. Angel. Sí, profesor. A ver, Angel. ¿Qué tengo que hacer primero? Que se haya primero. Se haya primero. Ya, vas a observar lo que vamos a hacer. A ver, Carolina. Carolina. Profesor. A ver, Carolina. ¿Qué se hace primero? Se ponen los... No sé cómo explicarlo. Ya. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso que vas a hacer, ¿cómo se llama? Este... Multiplicación. No, no, no. A ver. La palabra clave es común. Común. ¿Cómo se llama el proceso que haces primero? Este... Hayas el... Múltiplo. Mínimo. Mínimo común. Ese, ese. Mínimo común múltiplo. Primero se haya eso. Entonces, vas a hallar el mínimo común múltiplo de qué números. Del 2... 74. No se usan los de arriba, se usan los de abajo. Del 3 y el 9. École. Eso. De 3 y 9. Entonces, comenzarías con... 3. 3. ¿Y qué más? 3. 3. Entonces, el mínimo común múltiplo sería 9. Ese 9 lo utilizas para ser el denominador general. Ahora, ¿qué se hace? ¿Se ponen los números de arriba? Ya, pero antes de eso tienes que hacer algo más. Algo que le expliqué a Fernando que tenía que hacer primero antes de multiplicar por los números de arriba. ¿Cuál es la operación opuesta a la multiplicación? La división. Entonces, primero divides con el de abajo y luego multiplicas con el de arriba. A ver, haz eso. No, 3. 3 por 2. 6. Ya, o sea, 3 por 2 que va a salir 6. El número no es fracción. ¿Qué se hace? ¿Se divide o de frente multiplico? ¿Se divide? De frente multiplico. Cuando no es fracción el número, Carolina, cuando no es fracción, multiplica de frente. 9 por 7. Entonces, colocamos menos 7 por 9 o 9 por 7, que es lo mismo. Luego, vuelve a hacer el mismo proceso aquí que hiciste con esta fracción. Primero divide, luego multiplica. ¿Cuánto es 9 entre 9? 9 entre 9 es 1 multiplicado por 4. ¿Ok? Ya. Entonces, resolviendo las multiplicaciones de arriba, sale 6 menos 63 menos 4. ¿Cuánto sale eso? 6. ¿Menos? 6. 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 ¿Por qué? Porque 6 menos 4 es 2. Menos 63 más 2 es menos 61. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces, hasta ahí. Vamos con Angel, el último. Ya que no querías hacer el primero, Angel, porque no prestaste atención, ahora vas a hacer el último. A ver, Angel. Hasta donde lleguemos. Angel Ya, Angel A ver, dime, ¿qué hago primero? Es la misma situación de arriba Solamente que ahora le he puesto letras Pero es lo mismo que se tiene que hacer ¿Qué hago primero? No sé Dos X Dos X creo Y tres con paréntesis Menos No, no entiendo Angel Hemos hecho un ejercicio Tipo ejemplo arriba de este Para que veas qué es lo que se hace Por eso es que les digo chicos Prendan sus cámaras Yo no sé qué están haciendo ahí De repente ahorita están, no sé, escribiendo La tarea de otro De otro curso O están viendo la tele No sé Por eso les digo Prendan sus cámaras Pero yo no sé qué están haciendo Y no sé si me están prestando atención Entonces yo no puedo detenerme A decir A ver, tal persona participa Porque como te veo Que estás distraído Participa entonces Pero no encienden Pero no encienden sus cámaras Se los digo una y otra vez Una y otra vez Y siempre que veo Alguien tiene la cámara apagada Y eso no debería de pasar Ustedes deben de tener las cámaras encendidas Todo el tiempo Para eso tienen que levantarse temprano Alistarse Peinarse Y estar listos en una mesa O en algún lugar Donde puedan trabajar ¿Ok? A ver Este No, no, no Profeo Dime, Antonette Luego voy a hacer más ejercicio Porque yo quiero responder ¿Quieres participar? Sí Ya, ya A ver, dime ¿Qué hago? Primero saco el mínimo común divisor Máximo Mínimo común múltiplo ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, despacio ¿Cómo se llama? Del mínimo común múltiplo Ahora sí Este mínimo común múltiplo Es el mismo que está acá arriba O sea que vamos a utilizar esto de frente ¿Ok? Sí Sigue, por favor Luego Lo divido entre 3 Lo divido entre 3 Sería 3 por 2x 3 por 2x Muy bien Más Fíjate, por favor, Angel Lo que está haciendo, Antonette Para que sepas cómo hacer tu tarea Presta atención, por favor Sigue Multiplico 9 por x Sería 9x Ya 9 por 3 Ya Sería x Entonces Puedes hacer eso Y está muy bien, Antonette También lo puedes colocar Como la multiplicación de 9 por x más 3 Porque al final te va a salir lo mismo ¿Ok? Es lo mismo Y está muy bien lo que has hecho No te preocupes Sigue Menos 9 9 por 9 por 9 por 9 por ¿Cuánto sale? 1 por 1 por 3x Ya Más 9 por 1 1 por 2 Ya puede ser también de esa forma O Menos 1 por 3x Más 2 ¿Por qué? En este caso En este caso Cuando acá hay un menos, Antonette En el caso en que hay un menos aquí Siempre pon primero entre paréntesis ¿Ya? Todo entre paréntesis Porque este menos va a afectar los signos que están ahí adentro Cuando es menos hay que tener mucho cuidado A ver Rápidamente Me queda un minuto, Antonette Multiplica rápido 6x 2x por C3 Sería 6 Más 9x 17 Más 27 Ya Menos Menos 3x Menos 3x Ya Signo, signo Menos Menos 2 Menos 2 Entonces si trabajamos La suma y la resta Me quedaría 2x más 25 Sobre 9 Y como no se puede simplificar Ahí queda Y esa es su tarea chicos Van a aplicar lo que han Entendido hoy día En esos dos ejercicios O También se puede simplificar lo que han hecho